Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Recibimos a Francisco Luciano, educador, político, municipalista y cooperativista y miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo, con quien tenemos un conversado muy interesante. Bienvenido, doctor, a Market, Economía y Negocios. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a chocar por este lado? ¿Cómo le va? Claro que sí, muy bien, muy bien. No tengo quejas. Qué bueno, me alegro muchísimo. Mire, anoche el presidente estuvo en una entrevista y estaba hablando de la reforma fiscal. Está tratando, parece, de buscar consenso. ¿Qué piensa la fuerza del pueblo, usted mismo, sobre este tema? De que si es oportuno o no una reforma fiscal antes de que sobrepasemos la pandemia. ¿Qué piensa? Bueno, la posición nuestra de la fuerza del pueblo fue expresada por el presidente Fernández. Tan pronto se habló de que se iba a introducir una reforma fiscal en estos momentos. Establecimos con claridad que no negamos la necesidad de que el gobierno busque recursos para hacer frente a las necesidades crecientes que tiene la República Dominicana. Lo que no veíamos era el momento, que el momento fuera lo oportuno por el cuadro que tenemos. Es decir, tenemos un país que viene de un año 2020 prácticamente cerrado, una pérdida de empleo significativa. Todavía tenemos un buen número de personas que no han podido recuperar el empleo que perdieron. Una caída en el producto interno bruto de la República Dominicana, como no había ocurrido desde la guerra de abril, como hablando de 56, 57 años. Y con mucha gente desempleada, hablar de una reforma fiscal pudiera crear situaciones de protestas en el país. Hay todavía, ya hay un paquete de negocios cerrado, alrededor de 25 mil y tanto negocios cerrados. Entonces usted se plantea una reforma fiscal en este momento, entendemos nosotros. Y al parecer fue lo que dijo el, lo que entendí que dijo el presidente Luis Abinader, es mejor esperar que la economía comience a repuntar para entonces hablar de ajustes. Y qué bueno también que incorporó otra cosa en su discurso que no estaba, que también ha habido así una sugerencia de nosotros. Es decir, las exenciones que ya cumplieron su rol, entonces tienen que irse desmontando, porque el Estado no puede seguir cargando con incentivos. Se le llama cuando se le da a las empresas, cuando es a lo pobre algunos dicen que es clientelismo. Es clientelismo. Entre ellas la del sector eléctrico. Hay que desmontarla, desde luego que hay que desmontarla. Entonces, porque el país, el principal gasto del país, la inversión del país en educación y en salud, se parece al costo del gasto eléctrico. Pero, excusa que lo interrumpa, Luciano. Pero lo que dicen algunos funcionarios del gobierno, que están motivando también la reforma fiscal, es que el gobierno no puede continuar endeudándose, porque podría generar problemas en el déficit. Entonces, muchos piensan que es mejor la reforma ante esa realidad. Por eso también insistimos nosotros en que la República Dominicana debe liderar en la región la propuesta de generar un fondo global de solidaridad e inversión entre los países que han salido dañados de su economía, porque la crisis no es un problema de la República Dominicana solo. Es una crisis global. Por primera vez, por primera vez, la humanidad tiene una crisis de salud que ha afectado los cinco continentes al mismo tiempo y ha afectado la economía de todos los países al mismo tiempo. Por lo tanto, no es un problema individual. Entender el contexto es sumamente importante para saber hacia dónde usted tiene que encauzar las acciones. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo lo que ha planteado es lo siguiente. Hay alrededor de 700 millones de trillones de dólares que se encuentran generando intereses. ¿Y qué es lo que nosotros hemos planteado? Que los intereses de un año se conviertan en un fondo para apoyar a los países en la recuperación, para recuperar también la economía mundial y de los países, ver y gracias, más rápido. Entonces, el endeudamiento parece que no es adecuado. Ahora yo te pregunto, a una familia que perdió el empleo, a una empresa que salió de baratada, que no se ha recuperado, que ha tenido que coger tres préstamos para seguir abierta, tú le vas a meter impuestos. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es? Entonces, todo parece indicar que en este momento, en este momento, lo que nos conviene es seguir recurriendo a préstamos, negociar una ampliación o una moratoria de la deuda actual que tenemos. Es decir, lo que tenemos al 13%, vamos a ponerlo al 4%. Y en vez de pagarlo en 5 años, vamos a póngamelo en 15%. Y eso también, claro. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que garantizar la vida de la gente, ¿qué le vamos a decir? Vamos a quitar los programas sociales. Cuando sabemos que hay 800 mil y pico de familias que no tienen empleo y que no tienen ingreso, se lo vamos a quitar. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a generar eso en la sociedad? Entonces, un gobierno tiene que garantizar la alimentación de la gente, que es lo que garantiza la paz pública. Y si no hay paz social, usted puede poner todo el impuesto que usted quiera, usted no va a recuperar nada. Esa técnica que usted acaba de mencionar, que tiene que ver con la extensión de la deuda hacia 5, 10 años, 15 años, sumado con eliminar las subvenciones que reciben sectores como el sector eléctrico y otros sectores empresariales de este país, que cuando se suman son bastantes millones, ¿pudiera estar ahí la solución para que no se produzca realmente una reforma fiscal? No es que tenemos que hacer una reforma, es que la necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sociedad demandante. Pero esa reforma, ¿a quién debe afectar? ¿A los clases medias, a los pobres, o que sean los ricos que paguen más? No hay manera de que no nos afecte a todos. Lo que hay son impuestos regresivos y progresivos. Y los impuestos tienen que ser progresivos. El que más recibe, que de más. Pero todo lo vamos a pagar al final. Pero eso al final es utópico, que el que más recibe, que de más. Porque nunca se ha podido, Francisco, lograr eso en el país. Es la voluntad política, es la comprensión. Es decir, el que está cómodo en su zona de confort y tiene todos sus problemas resueltos, lo menos que quisiera es que el país tenga problemas. Y si siguen fomentando la inequidad, que ahora volvimos hacia atrás en los niveles de pobreza, no por culpa de nadie, sino producto de la situación que está viviendo el mundo. Y entonces a eso usted le quiere sacar más ventaja que lo que usted va a tener. Entonces los que están cómodos debieran pensarlo. Si yo tuviera 800 millones de dólares y me ganara con esos 800 millones de dólares, 180 al año, no me doliera dar 80. Porque todavía tengo 100 y mantengo mi 800. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la gula? Mantiene su capital y el interés también. Entonces para eso está en los políticos, para eso está en los congresos, para eso está en los poderes públicos, para llamar a la reflexión y tomar decisiones. Porque no puede ser, no se puede administrar el país ni por opiniones de redes sociales, ni se puede administrar el país por lo que digan las encuestas. No. El país hay que administrarlo. Eso se ve un hombre razonable como usted. Si tiene 180 da 80, pero casi eso no ocurre. Siempre lo que quieren es tener más riqueza y más riqueza y más ganancia. Ahí vuelvo. Entonces, ¿para qué existe el Estado como ente regulador? Bueno. Bueno, mire otro tema que habló el presidente. Es de lucha política. Otro tema que habló el presidente y que ganó portada fue el tema del salario mínimo, el aumento del salario mínimo. Y creo que primera vez o hace mucho tiempo que no había un presidente tan enfocado y tan de acuerdo con que se produzca un aumento salarial. ¿Qué usted cree de esto? Que se debe producir el aumento salarial y que si se produce no va a afectar entonces el poder adquisitivo porque van a empezar a subir los precios. Bueno, los precios están subiendo como quieran. Como quieran. Pero un aumento salarial. Me pidieron 180 pesos por un aguacate. Hasta una foto le hice. Pero tenían con su letrerito como si fuera oferta. Pero no, no. Sí, lo postee en mi cuenta de Twitter. Me paré en la Máximo Gómez frente al lado de la farmacia Carol y tenían una mesita ahí y decía un aguacate, 150 pesos. Sí, yo hasta le hice una foto porque para mí eso fue chocante. Entonces, tú tienes que... Fueron 150 pesos. Sí, con un aguacate. Pero pues así eran todos los que estaban. No, no, eso pensé yo. Pues así eran todos. Eso fue de su propósito. Era la unidad. Sí. Entonces, era la unidad. Pero en el supermercado está a 89 pesos. Un aguacate verde. Pero no de ese tamaño, más pequeño. Entonces, de uno moradito que hay ahora se ponen moraditos cuando se maduran. Sí, sí. Entonces, y te están pidiendo en la calle 100 pesos. Pero son la mitad de eso. Dios mío. Entonces, espérate. La funda de cemento está rondando los 400 pesos. El galón de aceite pasó de 500 pesos. Entonces, aumento de precio va a haber siempre por dos razones. Primero, porque hay una situación real que se han elevado los cómodos, ¿verdad? Y los insumos que tenemos que importar porque han afectado la carga. Y cuando hay que hacer, ¿qué es lo que hay? Si se mantiene la demanda. Alza de precio. Alza de precio va a haber. Lo del salario no es un asunto ocioso lo que está planteando el presidente. Lo que pasa es que si está planteando que va a hacer una reforma fiscal y está planteando que va a buscar dinero para aumentar los ingresos del gobierno que lo necesita, esto se tiene que compensar. Es la historia de los paquetes fiscales. No hay un paquete fiscal sin mover el salario hacia arriba. No lo hay. Porque es una especie de crear un mecanismo de compensación donde la gente como que amortigua el golpe y tiene un efecto en la psiqui del individuo de que como le van a subir el salario va a mejorar y eso va a tranquilidad. Y no hay más, no hay más osiego que tener la certeza de que algo no te va a afectar tanto. Entonces, desde ese punto de vista es correcto. Y ha sido la historia. No, siempre. Siempre hay eso. Entonces, lo que él está planteando no es tonto, pero tendrá que hacerlo en el momento en que vaya a aplicar las reformas. Porque si lo hace ahora, la inflación se le come los salarios a la gente y cuando vuelva, entonces tendría que hacer otro. Así es. Bueno, Francisco, no sé si va a seguir con el tema, porque en estos días se lanzó el pacto social, donde allí se habló para la modificación de la ley de seguridad social, la 8701, también la modificación del código laboral, que se ha intentado en otros momentos, hacerle unos cambios profundos a esto, pero no se ha logrado por unos aspectos. Desde el punto de vista suyo, ¿cabe en este momento? ¿Y cuáles son los puntos que usted piensa que pueden mejorarse, sobre todo de la ley de seguridad social? Bueno, mire, la ley de seguridad social es una ley que se concibió para crear tres elementos fundamentales. El seguro, la garantía del seguro de salud, los fondos de pensiones y el seguro de accidentes. Exacto. Lo de riesgo laboral. Riesgo laboral, sí. Lo que ha venido a hacer es que se ha convertido en un cerdito donde los grandes capitales y los dueños de la banca, fundamentalmente, administran el dinero de la gente, y yo no entiendo por qué hay que ganarse 10 mil millones de pesos en el dinero que es para la salud, porque no debiera ser la salud un negocio. Entonces, si fuera por mí, eliminar a las ARS privadas y los fondos de pensiones determinara que tienen que irse a inversión pública de capital reproductivo, porque al final, cuando los banqueros se lleven todo, ustedes saben quién va a pagar, el Estado. O sea, lo único que sirve ahora mismo es la ARL, la IDOPRIL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. Mire, también ahí hubo que modificar la ley los otros días para coger unos cuartos a los trabajadores y los regalaron también. Pero fue por la pandemia. Sí, sí, pero no, no, pero antes de eso. Antes de eso. No fue durante la pandemia. Y hubo exoneración a empresarios que no pagaban, con una ley del Congreso, de dinero de la Secretaría Social. Eso no estuvo bien. Pero congresistas no tenían autoridad para regalarme dinero. Lo que yo aporté y lo que mi patrón tenía que ponerme, a mí no había por qué darse a nadie. Pero hay un... Ciertamente. Vamos a ponernos claro. Porque aquí hay empresarios y gente que no paga nada, no paga ningún tipo de impuesto, y entonces porque sabe que cada cuatro años viene una amnistía. Entonces no paga. Entonces, ¿por qué hay que premiar que no paga? Lo que hay que quitar es lo que tiene. Claro, claro. Para que dejen de hacerlo y paguen a tiempo. Porque ese es el problema de una parte de nuestra clase política que es de cera frente a ciertos intereses y muy dura cuando se trata de los otros. Y ahí volvemos al ejemplo. Un pueblo se robó un pollo y es ladrón. Y a uno por una yuca en Asua le metieron siete meses. Bueno, cuando un banquero te quiebra el banco o cuando no te pagan los impuestos y te llevan doble contabilidad, eso es evasión. Bueno, mire, usted sugiere que se elimine la parte privada en el sistema de seguridad social dominicana. Esos son los fondos de pensiones y las ARS que se vayan al Estado. Que todo lo administre el Estado. O a lo sumo, o a lo sumo, una especie de empresa mixta. Pero no puede seguir el capital privado ordeñando a los cotizantes de la seguridad social. Bueno, ese es un tema caliente. Bueno, pero hay que plantearlo. Es un tema caliente. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. No, pero uno no puede tener miedo. Y es el momento de presentarlo porque la ley va a ser modificada. Hay gente que dice, no, que les reducen la ganancia. Venga, acá por el negocio lo administran ellos. Cuando no lo puedan coger por la rentabilidad per se, entonces se van a autocomprar, se van a autovender. No pueden dejarlo de cosas. Miren, Luciano, usted tiene una invitación abierta aquí porque hay muchas cosas que no vamos a poder tratar. Bueno, no pudimos extendernos. Fue todo muy rápido, pero para la próxima invitación... Yo sí quiero decirle en qué tal la fuerza del pueblo, en TDI. Un minuto. Un minuto. Déjale para allá. Un minuto, sí. Nosotros nos encontramos, y lo hemos comunicado a la Junta Central Electoral oficialmente, en un proceso de movilización de nuestra militancia y de captación de nuestra simpatía. Porque al salir del Congreso, profesor Juan Bosch, donde aprobamos los estatutos, la línea programática, la declaración de principio, entonces tenemos que formar las estructuras que mandan los estatutos. Eso no, eso es lo que nos va a permitir registrar nuestra militancia y organizarla para poder realizar el Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, que es para elegir la dirección central de la fuerza del pueblo y las direcciones medias en todo el país. Y eso va a ocurrir entre los meses de septiembre y octubre. Muy bien. El Congreso Elector. Excelente. Dar las gracias a Francisco Luciano por este tiempo tan interesante aquí en Market, Economía y Negocios, que lamentablemente finaliza. Será hasta la próxima entrega.